Hola a todos y bienvenidos a Fútbol Secret, seguimos confinados, es por ello que no me veis de nuevo la cara, os pido perdón, pero tenemos que seguir trabajando desde casa. Hoy vamos a hablar de la importancia de los porteros, de esos arqueros, de cómo han evolucionado. Antiguamente el portero se le pedía unas funciones muy básicas, que era parar, ya está, me pone la portería y para, pero ¿qué pasa? Que el fútbol ha evolucionado, las reglas hicieron que también el portero tuviera que evolucionar y ahora nos encontramos con un puesto muy difícil de cubrir porque tiene que tener muchas cualidades, no solo que sepa usar las manos, sino también que sepa usar los pies e incluso que se sepa colocar no solo en el área de meta, sino también en el área grande e incluso fuera del área. Vamos a la pizarra y os explicamos esto de una mejor manera. Aquí tenemos los dos puestos, bueno, el puesto importante de hoy, si los demás lo hemos borrado, ponemos el baloncito. Lo primero que tener en cuenta, vamos a hablar de ese fútbol antiguo en el que se pedía a los porteros que fueran muy buenos bajo palos. Y aquí tenemos que destacar, imaginaros, ¿no? Porteros que eran muy buenos aquí. Si cogemos la herramienta, vamos a ir evolucionando, vamos a ir viendo cómo evoluciona, ¿no? Lo primero. Pero, ahí, y ahí podemos hablar de porteros como Oliver Kahn, que llegó a ser hasta Balón de Oro jugando bajo palos, Tinozov, Zamora, que incluso tiene un premio, y Schmeichel, que lo he puesto de que era muy bueno bajo palos, pero también tenía un gran lanzamiento, tenía un gran lanzamiento con el pie, pero no lo hacía desde aquí, lo hacía solo desde su área. Es por ello que lo hemos puesto también en ese grupo de porteros que jugaban bajo palos, que ya están retirados, pero que dejaron una gran impronta, una gran impresión jugando en ese puesto. Luego, vamos a poner aquí en este lado, vamos a poner los más osados, porteros un poco más locos. Estamos hablando de la antigüedad, que ya había entrenadores que tenían esa idea en la cabeza y también los jugadores la apoyaban. Aquí vamos a poner porteros que ya lo podíamos ver ahí, estamos hablando de la antigüedad, incluso mucho más locos, pero comenzamos con uno de los primeros porteros que empezó a usar el juego de pie. No solo para sacar la pelota, sino también para lanzar faltas desde aquí a portería. El primer portero del que hablamos es de Chilabertz, este portero que siempre que había una falta al borde del área, él iba a sacarla. Fijaros que esa locura actualmente no se ve, pero en antigüedad sí, había los dos tipos de porteros que estamos explicando, los que estaban bajo palos y los que estaban mucho más locos. Otro que podemos destacar es Carrizo, Amadeo Carrizo, que fue un portero que jugaba bajo palo, pero fue el primer portero de la historia que usó guantes y que salía fuera de su portería para intentar defender ataques. Amadeo Carrizo. Otro portero loquillo, René Higuita. Todo el mundo se acordará de Higuita, este portero colombiano, que es verdad que estos porteros que estamos hablando con las manos y en su portería eran básicos, eran simples, eran porteros, no destacaban por eso, destacaban por lo otro. René Higuita igual, la parada del escorpión ha sido mítica y es porque hacía locura hasta dentro de su área para defender. Y luego, antes de hablar de este personaje, nos queda hablar de Zeny, Rogério Zeny, el portero más goleador de la historia con 132 goles y este portero igual, tiraba penalti igual que Chilabert y tiraba faltas. Y el último, que le tengo que hacer este reconocimiento, un portero que jugaba en todo el campo, ¿de quién estamos hablando? Pues estamos hablando de Jorge Campos, este portero que tenía esta peculiaridad. Aparte de sus camisetas, que se le hacía la madre y era muy vistosa, era un portero que en la primera parte podía jugar de portero y en la segunda parte podía jugar de delantero centro, es decir, de jugador de campo. Fijaros a qué nivel, imaginaros ahora, eso es difícil, hemos visto goles de portero metiendo goles como Andrés Paloc para el Sevilla, pero eran jugadas específicas. Pero aquí estamos hablando de que este portero se ponía la camiseta de delantero y consiguió meter 47 goles en su carrera deportiva. Es decir, portero, jugador. Eso es del fútbol antiguo, ¿no? Si vamos ahora al fútbol moderno, es verdad que se ha evolucionado porque al portero se le pide no solo que pare, es decir, que sea más completo. Ahora mismo hemos estado aplicando lo que se le pide antiguamente y ahora actualmente que sea más completo. Se le pide que domine el juego bajo palo, es decir, que sea portero, que domine el salir de balones cruzados, por ejemplo, ¿no? Esa salida, el juego aéreo, también, que domine el saque de salida de balón con los pies y e incluso que tenga que jugar como líbero cuando la jugada lo requiere. Es decir, imaginaros que el equipo, vamos a ponerlo, tiene a sus jugadores de defensa en esta posición, por ejemplo, y el portero sería el nuevo líbero de la actualidad. El primero que habría que hacer mención de cómo se ha adaptado del fútbol antiguo a la evolución moderna, aquí pondría yo a Buffon. Para mí es el portero que ha sabido adaptarse de ese fútbol que a él le daba miedo, además de una entrevista él lo dijo, él se sentía muy seguro bajo palo, todo lo que era fuera de palo, pues estaba como un extraño, ¿no? Pero poco a poco, él, a través del trabajo y de la seguridad también que le dio el entrenador de la Juve, empezó a hacer el otro fútbol. Y nunca lo vamos a ver aquí, porque Buffon nunca ha hecho esto, pero sí ya empezó a jugar para dar salida de balón al equipo y eso pues ha hecho que lo tenga que dar como uno de los porteros que se ha evolucionado de ese fútbol antiguo donde él empezó al fútbol moderno en el que estamos. Si hablamos de porteros del fútbol actual, fútbol actual me refiero a partir de los años 2000, 2000 y algo, que es cuando ha empezado, había porteros que eran cracks y esos porteros cracks eran determinantes por algunas de las cuestiones que estamos explicando, no era tan completo. Entonces ahí tenemos que meter a Iker Casillas. Iker Casillas era un portero que bajo palo era muy bueno, también era muy bueno a la salida, cuando un delantero venía y todo el mundo tiene las retinas paradas, ¿no? Como el de Robert, ¿no? Cuando venía el delantero él no tenía miedo de salir de su portería a defender, ¿no? Como se vio en el Mundial. Pero es verdad que tenía problemas con los balones laterales y sobre todo con el juego de pie. Casillas, el juego de pie, le ha sido uno de los porteros que más le ha costado y yo creo que a partir de cuando se le pidió ya a los porteros mucho juego de pie es cuando Casillas ha empezado a perder un poco o perdió ese icono o ese símbolo de crack, ¿no? En ese sentido. Luego otros porteros que también son muy buenos, que tienen gran lanzamiento con el pie, pero que le cuesta mucho dar esa continuidad a ese juego, lo está intentando, pero son crack, son porteros crack porque son muy buenos bajo palo, dominan el juego aéreo también. Estamos hablando de Peter Cech, de Courtois, de De Gea y de Oblak. Fijaros que cuatro porteros de calidad máxima, pero que sí es verdad que su equipo cuando necesitan hacer un fútbol más asociativo, combinativo desde atrás o incluso cuando el equipo está presionando y nunca vamos a ver a los porteros en esta posición de líbero. Son crack, pero le falta ese detallito. También es verdad que hay que recordar que sí, estos porteros, el juego aéreo, son brutales, escandalosos y tienen muy buenos uno contra uno y todas las habilidades que se le pide a un portero dentro de su área de meta. Damos un pasito más y metemos a un gato, a un gato, portero que es Keylor Nava, que destacó o ha destacado o sigue destacando por su reflejo. Es más tipo Iker Casillas. ¿Qué pasa? Que Keylor Nava es verdad que el juego aéreo lo domina mucho más que Casillas, tampoco mucho más, pero lo domina. Y sí empezó a darle más facilidad al juego de pie y incluso tiene un buen pase largo, diagonal, que eso ha hecho que también lo tengamos en este vídeo. Y ahora pasamos al último punto que son los porteros completos. Son porteros que dominan el área de meta, la salida del juego aéreo, perdón, el juego aéreo, el mano a mano, no tienen miedo de salir al mano a mano e incluso juegan de libero y le dan mucha facilidad de saque de balón a su equipo e incluso dominan el pase largo plano y el pase profundo. El primero de ellos, que ya no está, pero que tengo que hacer mención porque creo que fue uno de los primeros pioneros para esa evolución, que es Van der Sar. Van der Sar es el portero que ya en el haya hacía ese tipo de cosas. Es cierto que los suscriptores me pueden decir que nunca veremos a Van der Sar ahí cuando la defensa estaba aquí, por ejemplo, ¿no? Pero sí es verdad que Van der Sar era capaz de salir hasta con el balón controlado a esta posición para poder dar continuidad al juego del haya, ¿no? Sí, esto vamos a ponerlo para que lo veamos. Esto se podía ver ya con Van der Sar, ¿vale? Van der Sar fuera del área y tocando con sus centrales tranquilamente, ¿no? Bueno, el siguiente portero que hay que hacer mención y que ya está relacionado con Guardiola es Víctor Valdés. Víctor Valdés hasta tuvo problemas de jugar tanto con los pies, de abusar del juego de pies, que le costó algunos goles al Barcelona en contra. Pero ya Víctor Valdés sabe que su rol en el Barcelona era estar continuamente sacando la pelota con los centrales, con el medio centro, era uno más, ¿no? Entonces Víctor Valdés lo podemos probar. Y ahora vamos a ver la evolución, la evolución de Víctor Valdés y de Van der Sar, que ya, como yo digo, sería la locura de portero porque domina todos los aspectos, tanto con los pies, como con las manos, como de colocación, como de situación en el campo. El primero de ellos es Nieuwer, portero alemán del Bayern Múnich, que con Guardiola se podía ver esto, que eso ya era una brutalidad. Hay muchos porteros que ya lo está haciendo, pero Nieuwer fue el primero donde se puede ver a Nieuwer en una jugada de ataque del Bayern Múnich y él colocado a esta posición ya. ¿Para qué? Si el balón lo tenía el rival y metía un balón largo, Nieuwer era el que iba a defender incluso con rival, que eso ya es locura, es decir, no iba para atrás, no iba para atrás. Si el rival estaba aquí, él iba ahí a defender y eso ya es la evolución máxima de un portero al fútbol moderno. Y luego, aquí hay que meter a Ter Stegen, que es verdad que no es tan loco como Nieuwer, pero domina todos los aspectos y es capaz de tocar la pelota también en esta posición. Y Ederson, Ederson, el portero del City, que junto a Claudio Bravo fueron los dos porteros que pidió Guardiola para poder hacer este tipo de fútbol. Hay muchos más que se están ya adaptando a este nuevo fútbol, pero creo que aquí se puede ver todo, la evolución del arquero del fútbol antiguo al fútbol moderno. Entonces, para finalizar, nos gustaría resumir qué tiene que tener un portero o un arquero en el fútbol actual. Lo primero, que domine el juego de manos, que sea hábil, que tenga buen juego aéreo, que no tenga miedo a salir a por la pelota en su área, ya que tiene las manos que le dan esa ventaja. Y luego, que domine el golpeo, tanto el golpeo de salida de balón, ese pase seguro, el pase medio largo, el pase largo, el pase con efecto, el pase plano, que eso también es otra de las cosas que los porteros cada vez están entrenando más. Y por último, que sea capaz de salir sin miedo a jugar a esta zona del campo. Pues nada, espero que hayamos aprendido algo de una nueva posición, en este caso la del portero, y nos vemos en el siguiente episodio de Fútbol Secret.